Bueno pues aquí estamos, en Nueva Generación Records, aquí con el compa Dani, en el Rekindo, y el compa George, de puro Durango, su compa servidor Alex Muñoz, y dice pues, el egoísta anda así, vamos a suernos así, pariente, dice... Con el tiro arriba, mirada encendida, el número el cuatro, con charbola, de mesa zambada, me dice en el pan, con los rodeos, y les poteo, si hay que pelear, soy de la prueba, que hay la luz, aquí en Culiacán. Me gusta la fiesta, me gusta las armas, no sé manejarla, me gusta el deporte, soy la luna para el sol, y nunca soy va, no voy a aclarar mi casa, no soy una menaza, no voy a depistar, me visto al negro, me vuelvo a mi pueblo, cuando hay que atacar. Me vuelvo a mi pueblo, muy agradecido, fui con un amigo, me daba la noche de mi compa, de que amor, de nuestro cordón, y el hijo de mi pueblo, no puedo olvidar, de aquellos niños, cuando joven, pues fue con los dos, y con el pelo, si con el cócate. Música 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 Música